Y todos a bailar Hoy nomás, hoy nomás El estilo y el sabor Para todos ustedes Óyelo Y el saludo va Allá para Luis Eduardo De Paguachisla y Tampo Claro, claro Allá para la tienda de Platón Los años Veracruz Allá por Atezcal Ahí te vamos Familia Bautista Familia Bustos La nueva versión Y su elegancia musical Simplemente La elegancia musical Lo que acaba de llegar Claro Y así suena bonito ¡Ey! 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 Para la familia Mendoza ¡Saludos! Y nos vamos Pero bailando ¡Ey! 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 ¡Ey Y también saludamos Allá para nos escuchos ver Antonio Ramírez Allá en Escuatimpa Como lo bailan Como las bolsas Sabroso, sabroso Mira nomás, mira nomás Que bonito, que bonito lo bailan Claro Y por supuesto Saludamos allá para tremendísimo Salud Martínez Allá en Tlaximpla Buen Tlaximpla Hidalgo Como dijo, como dijo Buen Tlaximpla Hidalgo Tlaximpla Hidalgo Una nueva versión Y su elegancia Sí, 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 sí Ma� ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! 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 ¡Qué sabor, qué sabor! Desde la cicla, Gocita Hidalgo Llegó para ti El estilo y el sabor ¡Viva, papá! ¡Con sabor! A cumbia Suena bonito, suena sabroso Uy, uy, uy Hoy no más Óyelo, óyelo Y el saludo va Allá para Santos Sánchez Allá en Tlantepaque, Jalisco Vaya el saludo Para la familia Mendoza Le saludamos Por supuesto, también saludamos A Tlantepaque, Veracruz Así es, así es Los amigos de Tamazuchale No se digan Y por supuesto, allá para Vicky en Mallorca Saludos, amigos Y esto suena, que suena Rico Y sabor Ánimo, chiquillas, ánimo Bailando sabroso, bailando sabroso La elegancia musical Siempre contigo Lo que acaba de llegar Para ti Y por supuesto, saludamos A los amigos de Zucuala Hidalgo Allá para la familia Ramírez Y para toda la gente bonita Y para toda la gente bonita Bailen, 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 bailen Uy, 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 La nueva versión Y su elegancia Sin plan La gente bonita de Islau La raza hermosa de Tracimplan Saludos Y así suena aquí en San Juan de Cotá En San Juan de Jalisco Al carnalito de Islaías Allá en el estado de Hidalgo Vaya el saludo ¡Claro! Nos vemos también allá para La tremendísima Mari Allá en Plaza de Sanchez Veracruz Como lo baila, como lo goza Sabrosito, sabrosito ¡Eso, eso! Allá en la gente de Candelasta Para el buen Para el buen amigazo, Martín Escúchalo Todo ¡Claro mi gente bonita! ¡Que vive allá! ¡Que ilumente dentro de Bolón! ¡Se va, se va, se va! Y así lo bailas, allá en Loma donde empezaste Con todo, con todo Seguro que sí, seguro que sí Y por supuesto, saludamos allá, perfectísimo Juan Domingo y sus proporciones J.D. ¡Saludos amigos! La gente de Amato Chale, la gente de Chalmo, Veracruz ¡Vaya el saludo! Amigos y amigas de Santoyuca, Veracruz Les saludamos con mucho cariño ¡Vamos ahí! Y así suena, así suena En Estelares del Amor Con Rafael Hernández Rivera ¡Claro! Amigasos de Buenavista Escúchala Y báilala Una nueva versión Y suelhancia Cinta El estilo y el sabor Para todos ustedes Ándale Canelo Ándale Canelo Una más Suena sabroso, suena bonito Ánimo Rafa, ánimo La gente de Chacopo a Jalisco Así lo bailan Y así lo gozan Y por supuesto Saludos a mi gente bonita de las Chacas abajo, las Chacas arriba Saludos ¡Saludos! ¡Uuuh! 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 Nú, uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡уuh! Gracias por ver el video.